¡Aquí nos! ¡Nos vemos en el marco de hoy! ¡Nos vemos en el marco de la noche! ¡Que me haces en el viejo! ¡Auf el visión suerte! ¡Sala, la, 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 la! 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 ¡Auf el sol, la, 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 la! ¡Au, que es un caballo de hoy! ¡Nos vemos en el marco de hoy! ¡Gracias por ver el video!